Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaré mostrando como programar tareas en GNU Linux BCD. Para ello nos estaremos guiando por la entrada de mi blog LibreBuy. Chrome es el servicio que permite programar la ejecución de comandos y tareas en GNU Linux, BCD y otras variantes UNI. Chrome se ejecuta cada minuto y detecta si hay un nuevo comando o tarea que deba ejecutarse. Para ello leen los ficheros etc, crontag, etc, cron.d, es decir, todos los ficheros que estén debajo del directorio etc, cron.d y todos los ficheros que estén bajo el directorio var, spool, cron, crontags. Crontag es el programa que mantiene los ficheros de las tareas programadas, es decir, que instala, desinstala o lista las tareas programadas. Cada usuario tiene su propio fichero crontag en var, spool, cron, crontags, usuario, el cual no debe editarse directamente. Si el fichero etc, cron.allow existe, su usuario debe aparecer en el mismo para poder programar tareas. Si no existe y existe etc, cron.deny, su usuario no debe aparecer en este último. Si ninguno de los dos existen, entonces depende de la configuración por defecto del sistema operativo. crontag también es el fichero que contiene instrucciones para ejecutar las tareas programadas. Una línea en el fichero con crontag puede establecer una variable de entorno, es decir, en la forma nombre de variable es igual al valor, luego lo vamos a ver en un ejemplo, o programar la ejecución de un comando. Las líneas en blanco y las que comienzan con numeral son ignoradas. El formato para programar una tarea es el siguiente. Como pueden observar, tenemos una, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis columnas. En la primera columna se especifica el minuto o los minutos. En la segunda, las horas. En la tercera, el día del mes. En la cuarta, el mes. En la quinta, el día de la semana. Y en la sexta, el comando a ejecutar. Un asterisco es igual a todos los valores posibles. Se puede especificar un rango de valores separado por un guión. Se puede especificar una lista de valores separado por coma. Y se puede especificar un paso dentro de un rango de valores. El cero o siete es igual a domingo para día de la semana. Ejemplos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y los voy a explicar. Realizar copias de seguridad a mi directorio home cada cinco minutos. Como pueden observar, en la primera columna hay... En la primera columna existe esta configuración. Es decir, en realidad el ejemplo es realizar copias de seguridad a mi home cada cinco minutos a partir de las doces. A partir de las doce de la noche. Es decir, de doce a una, de doce de la noche a una de la madrugada, voy a realizar una copia de seguridad a mi directorio home cada cinco minutos. Por eso, en la columna de minutos especificamos asterisco guión asterisco slash cinco significa que voy a ejecutar la tarea cada cinco minutos. El cero significa que es doce de la noche y aquí significa que es para todos los días del mes. El asterisco significa todos los valores posibles para todos los meses y para todos los días de la semana. Y aquí ejecuto este sería el comando que no es más que sincronizar mi directorio home con un servidor remoto. Realizar copias de seguridad a las bases de datos de lunes a viernes a las diez pasado meridiano en punto. Es decir, como pueden observar, entonces aquí en la columna de minutos tenemos el cero. En la columna de las horas tenemos 22, que significa 10 de la noche y para todos los días del mes y para todos los meses y para los días de la semana del 1 al 5, que sería de lunes a viernes, ejecuto el comando mysqldoom. Como pueden ver acá otro ejemplo enviar correo de recordación los días primero y 15 de cada mes a las 2 y 15 pasado meridiano. Lo mismo, aquí en la primera columna tenemos 15, que sería a los 15 minutos, 14 que sería 2 de la tarde y aquí sería 1,15, sería el primer día del mes y el día 15 del mes para todos los meses y para todos los días de la semana. Envío un correo de recordación. Realizar copias de seguridad a mis proyectos cada 2 horas en el horario de 8 y 30 a 5 y 30 pasado meridiano de lunes a viernes. Es decir, como pueden observar, la primera columna tiene el valor de 30, que significa a los 30 minutos especificamos un rango de valores, sería de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y entre ese horario especificamos un paso que sería cada 2 horas y luego sería todos los días del mes, todos los días del mes, todos los meses y de lunes a viernes en los días de la semana. Ahora, todo junto, quedarían como mostramos a continuación. En esta línea, como se puede notar, hemos definido una variable de entorno. Es decir, en este formato definimos una variable de entorno y le decimos al Chrome que el shell a usar para ejecutar los comandos es base. Para editar el fichero crontag ejecute crontag-e. Ahora vamos a mostrar un ejemplo. Un ejemplo aquí. Vamos a mostrar un ejemplo. También quiero mostrarles que existen los ficheros, los directorios cron.hourly, monly y weekly. Es decir, daily, hourly, monly y weekly. Todos los, usted puede, si es el usuario ROOP, si usted es un usuario ROOP, puede crear enlaces simbólicos o poner scripts dentro de esos directorios y se va a ejecutar de acuerdo a esa frecuencia. Es decir, los que estén bajo el directorio de hourly se van a ejecutar cada una hora. Los que estén, si usted pone un script debajo de ese directorio se va a ejecutar cada una hora. Si usted pone un script bajo el directorio cron.daily se va a ejecutar diariamente. Y si usted pone un script debajo del directorio cron.monly se va a ejecutar cada un mes. Al igual que si lo pone debajo de cron.weekly se va a ejecutar cada una semana. Es decir, eso es otra manera de programar tareas. Es como un shortcuts a las tareas programadas. Es decir, que cron ya le da esta facilidad de poner ficheros o scripts, mejor dicho. Dentro de esos directorios pueden ser binarios también. Y van a tener esta frecuencia de ejecución. Ahora nosotros vamos a hacer un ejemplito aquí muy simple. Crontag vamos a editar el fichero crontag con el comando crontag-6. Y ahora vamos a decir, por ejemplo, que yo quiero que cada un minuto se ejecute un comando determinado. Para ello usamos la siguiente configuración. Días del mes, todo. Horas todas. Día del mes, todo. Días de la semana, todo. Uno, dos, tres, cuatro. Un mes, todo. Días de la semana, todo. Y ahora vamos a ejecutar el comando. El siguiente comando que sería. Para ver cómo se ejecuta. Tarea ejecutada. Y aquí vamos a poner una fecha. Sería. Dei. Esto ya es específico de base. Estoy interpolando el resultado de un comando. Es decir, del comando dei en otro comando que es eco. Dei. Aquí decimos. Vamos a ver. Más. Y aquí sí tenemos que escapar. El símbolo de por ciento. Aquí en cron debemos escapar el símbolo de por ciento. Porque en cron. El cron. Representa. Es decir, en cron tiene un valor especial. Tiene un valor específico que representa un cambio de línea. Volvemos a escapar. El símbolo de por ciento. Volvemos a escapar el símbolo de por ciento. Y ahora. Si vamos a decirle que es. Hora. Igual. Debemos escapar. El símbolo de por ciento. Creo que es minuto. Con mayúscula. Y. Aquí apagamos igual. Segundo. Y eso lo vamos a redireccionar a. Home. Task. Punto. Para ver. Qué es lo que nos. Es decir. Para que nos. Escribe en ese fichero. Cada un minuto. Tarea ejecutada. Y nos ponga la fecha a continuación. Es decir. El momento exacto en que se ejecutó la tarea. Aquí vamos. Como no tenemos ningún. MTA instalado. Vamos a poner. Que el mailto. Es. No envíe. Ningún correo. Es decir. Que el cron. El programa cron. No trate de enviar ningún correo. Porque no tenemos ningún. Servidor de correo instalado. Por eso. Ahora. Vamos a instalar el cron. Y vamos a ver qué pasa. Primero. Aquí. De todos modos. Vamos. Activar. Un timer que yo tengo aquí. Para ver aproximadamente. Cuando transcurra un minuto. Nos debe aparecer el fichero. Task.lock. Aquí. Con. Como pueden observar. Ya. Está el fichero. Claro. Tenemos mal el formato de la fecha. No recuerdo bien. Cómo es el formato de la fecha. Eso habría que buscarlo en day. Pero la idea es. Que. El cron se ejecutó perfectamente. Está mal el formato. Por supuesto. Está mal el formato de la fecha. Se debe ejecutar. Aproximadamente. Cuando. Transcurra. El minuto. Como pueden observar. Se volvió. A ejecutar. Bueno. Faltaría. Corregir el formato de la fecha. Pero para eso. Es simple. Se va con Monday. Y. Aquí tiene. Los formatos disponibles. Sería. Una hora. Los años serían. Serían solo. Year. Solo. Los meses. O meses. Serían. Meses. Serían. En minúsculas. En minúsculas. Y los días. Serían. En minúsculas. Sería. Algo así como. Sería. Contact. No sé. Sería algo así como esto. Year. Mom. Un. Day. Creo que este es solo así. Ahora sí. Minuto. Vamos a ver. Y tendríamos que esperar. De todos modos. Vamos a ver otra vez. Serían. Las horas serían. Horas serían. Está bien. Los minutos. Y los segundos. Perfecto. Ahora sí. Vamos a ver. Perfecto. Como pueden observar. Ahora sí se ejecutó con el formato de fecha correcto. Tengan en cuenta que esto no es mi computadora. Si no es una máquina virtual. Por lo tanto. La fecha. Tiene una hora de adelanto. Con respecto a. A mi PC. Bueno comunidad. Esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el video. Y nos vemos. Próximamente. 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 Gracias.